Música El programa académico de educación física, recreación y deporte que ofrece la JDC cuenta con talentosos deportistas que practican diferentes disciplinas entre ellos tenemos a Carlos Penagos quien participó en la primera valida nacional e internacional de natación y deportes Boyacá conozcamos más acerca de él y de su experiencia en este evento Música Soy Carlos Penagos, estudiante de licenciatura en educación física, recreación y deporte hago parte del equipo de la liga de natación de Boyacá de carreras de alto rendimiento Música Este año fue la primera valida que fue en marzo del 7 al 8 donde participé en las pruebas de 50, 100 y 200 de espalda y 50 metros libres Música Yo soy el gusto de la natación desde la familia Mi abuelito era un gran deportista nadador, después siguió mis tíos como lo fue Fausto Penagos que él fue el que me empezó a llevar desde pequeño, desde los 10 años y desde ahí empezó y me gustaba mucho estar ahí en el agua El último semana trabajo con chicos me dieron un grupo de natación en la cual les estoy ayudando para que ellos sigan hacia adelante y en un futuro que ellos sean grandes nadadores Mi mejor estilo es espalda, en las cuales me destaque pues en el 200 La medalla de bronce la gané en los 50 metros libres una medalla de plata en los 200 metros de espalda otra de plata en los 50 metros de espalda y medalla de oro en los 100 metros de espalda La idea es sembrarlos en una buena semilla para que en el futuro ya cuando sea licenciado pueda ejercer como entrenador para ayudar a los muchachos y a que salgan adelante Los invito a que cualquier deporte que sea su fuerte que lo practiquen y lo entrenen para que vayan a participar a distintos juegos Felicitaciones a Carlos por estos logros Estamos seguros de que seguirá dejando en alto el nombre de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos Sigue conectado a las notas de la Juan para saber qué ocurre en nuestra universidad ¡Suscríbete al canal!